Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera responde contundentemente a las declaraciones de Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, en donde después de haberse reunido con legisladores del PAN, ahora dice que Estados Unidos apoya al Poder Judicial y a Norma Piña y que además está en desacuerdo con la reforma del presidente López Obrador. Y el presidente no aguantó esto, ahora sí se puso muy enojado y en un tono fuerte ya le respondió al grado de decirle que es un imprudente y que con esto que está diciendo, pues está metiendo en los asuntos de nuestro país haciendo injerencismo y es que ahora resulta que Estados Unidos ya se volvió oposición porque están diciendo lo mismo que el PRI, que el PAN, que López Dóriga, que Gómez Leiva, que Azucena Uresti, igual que estos chayoteros a favor del Poder Judicial. Entonces el presidente pues ya se enojó y está preparando una carta para mandársela a los Estados Unidos y pedirles que no se estén metiendo en los asuntos de nuestro país, pero vamos a escucharlo de yo a voz del presidente. Buenos días, presidente. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores de la revista Contralínea. Presidente, pues justo sobre esta declaración que hizo ayer el embajador Ken Salazar en el sentido de que pues si se aprueba esta reforma al Poder Judicial y los jueces, magistrados y ministros son electos por voto popular, se pondría desde su punto de vista en riesgo la democracia mexicana. Y también dijo, entre otras cosas, que se pondría en riesgo la relación comercial entre México y Estados Unidos. Al respecto, presidente, pues pareciera justamente que ha ido en aumento esta tensión bilateral entre México y Estados Unidos a partir justamente de los hechos del 25 de julio, donde Ismael Elmayo Zambada pues fue, de acuerdo con su dicho o con su carta, secuestrado en suelo mexicano para llevar, para llevarlo a Estados Unidos en contra de su propia voluntad. Preguntarle, presidente, sobre esta relación bilateral, sobre estas tensiones y sobre todo sobre esta declaración de ayer del embajador y también pues cómo se puede sostener que es un gobierno amigo de México, si está pues también con estos pues puntos de vista que en temas que sólo le competen a los mexicanos y a las mexicanas. Pues es parte de los contrastes que se dan en la relación entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno nuestro. Durante muchos años, ya lo hemos explicado, además es parte de la historia de nuestro país. Estados Unidos aplica una política injerencista en toda América, desde que definen lo de la doctrina Monroe y sostienen que América para los americanos, entendiendo de que América es Estados Unidos de América, no el resto del continente americano. Entonces, desde hace mucho tiempo y ellos decidían sobre las políticas en los países del continente, ponían, quitaban presidentes a su antojo, invadían países, creaban nuevos países, protectorados. Bueno, nosotros ya lo hemos dicho y es de dominio público. Fuimos invadidos dos veces de manera injusta, en forma prepotente. La primera vez fue un zarpazo que nos dejó sin la mitad de nuestro territorio en la guerra de intervención de 1847-1848. Nueve estados de la Unión Americana eran de México, todo California hasta San Francisco. Pertenecía a Sonora, Texas, pertenecía a Coahuila. Nuestro héroe, cuando fue otra intervención, la francesa, se produjo en nuestro país y se defendió a México. El general Zaragoza nació en un pueblo que hoy es de Texas, pero que antes pertenecía a Coahuila. Fue muy triste para nosotros. Imagínense un 15 de septiembre de 1847, tomaron la ciudad e izaron la bandera estadounidense aquí, en el Palacio Nacional. Y luego, en 1914, volvieron a invadirnos Veracruz, que estuvieron siete meses tomando nuestro territorio. Y luego inventaron, crearon una estrategia distinta, más sutil y fue muy eficaz, la de abrir las universidades estadounidenses a jóvenes mexicanos ambiciosos para formarlos allá. Y hay constancia de que esto sucedió cuando el presidente Wilson, Warren Wilson, fue una recomendación de su jefe de Estado, que no hacía falta invadir ni disparar un tiro. Era cosa de que los adoctrinaran a los jóvenes mexicanos ambiciosos en las universidades de Estados Unidos. Y se cumplió la estrategia, la profecía, porque allá estudiaron. Ah, la recomendación era, se van a formar y pueden llegar a ser presidentes, y lo van a hacer mejor que nosotros. Y eso sucedió durante mucho tiempo. Doctores en Harvard y otras universidades, cuando menos tres presidentes formados allá, de los recientes del periodo neoliberal. Y bueno, ahora hay una transformación en México, porque el pueblo así lo decidió, porque no sólo dominaban en lo político, sino nos imponían la agenda económica. Ellos decidían sobre las llamadas reformas estructurales, ellos impulsaron todas las privatizaciones para transferir, trasladar los bienes de la nación, del pueblo de México a particulares, a nacionales y a extranjeros. Entonces, esa política neoliberal, neoporfirista, antipopular, entreguista, nos llevó a una tremenda crisis, a una decadencia. Y el pueblo de México, que es un pueblo con tradición de lucha por la justicia, por la libertad, por la independencia, por la soberanía, dijo basta, y se inició esta nueva transformación. Y ahora, en política exterior, no estamos haciendo más que cumplir con lo que establece el artículo 89 de nuestra Constitución. Va a ser valer de que México es un país independiente y soberano. Estamos a favor de la no intervención, de la autodeterminación de los pueblos, de la solución pacífica a las controversias y de la cooperación para el desarrollo. Y hay veces que se entiende, hasta en circunstancias muy adversas, que somos independientes y que somos soberanos y que debemos respetarnos como buenos vecinos. Aplicar una política de buena vecindad parece increíble, pero nos entendimos con el presidente Trump, porque después de tener un discurso en campaña beligerante en contra de México y de los migrantes, fue muy respetuoso. Hasta firmamos un tratado comercial y no nos ofendió en el tiempo en que estuvo él de presidente y yo también como titular del Ejecutivo, como presidente de México. Fueron buenas las relaciones. Luego se dan los cambios con el presidente Biden, que es una muy buena persona. Se mantuvo también una política de respeto. Él mismo me decía, la relación entre nosotros se tiene que dar en un pie de igualdad, tiene que haber respeto. Pero además lo demostró. Sin embargo, últimamente han habido, como tú lo señalas, actos de falta de respeto a nuestra soberanía, como esta declaración desafortunada e imprudente del embajador Ken Salazar de ayer. Pero ya se hizo una nota diplomática, un extrañamiento, y yo desde luego que sostengo lo que dio a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque no aceptamos injerencismos, no aceptamos que ningún representante de gobiernos extranjeros intervengan en asuntos que sólo nos corresponden resolver, dirimir a los mexicanos. ¿Se mandó también una nota? Sí. ¿Los pueden mostrar la copia? Sí. A ver si nos las mandan. Es un extrañamiento para la embajada y se las vamos a entregar. Yo espero que esto no se repita. Esta es la nota, pero como algunos no tienen forma de verlo, o mejor dicho, lo ven pero no lo escuchan, lo voy a leer porque muchos siguen esta conferencia por radio. A ver si me prestas un… Dice la Secretaría de Relaciones Exteriores saluda atentamente a la Embajada de los Estados Unidos de América en los Estados Unidos Mexicanos y hace referencia a la declaración del embajador Ken Salazar del día de hoy en la que se expresa su opinión respecto a la propuesta de reforma judicial de los Estados Unidos Mexicanos, porque la opinión tiene que ver con la iniciativa que se envió para llevar a cabo una reforma en el Poder Judicial, que es un procedimiento completamente legal. El presidente tiene la facultad para presentar iniciativas al Congreso y el Congreso decide que es otro poder, precisamente el Poder Legislativo. La Secretaría de Relaciones Exteriores expresa su profundo extrañamiento por dicha declaración del embajador Salazar sobre cuestiones internas y de plena soberanía nacional. El gobierno de los Estados Unidos Mexicanos se permite destacar que el objetivo principal de la iniciativa de reforma constitucional es fortalecer el Estado de Derecho mediante una reforma al Poder Judicial que se realiza a través de los procedimientos democráticos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es una acción que se da en el marco de lo que establece nuestra Constitución. El gobierno de México está comprometido con un Poder Judicial que goce de verdadera independencia, verdadera independencia, autonomía y legitimidad, fortaleciendo así el Estado de Derecho y mejorando el acceso a la justicia para todos. ¿Por qué estamos proponiendo esta reforma? Porque el Poder Judicial está plagado de corrupción, corrupción, está lleno de corrupción y está secuestrado, está tomado, está al servicio de una minoría rapaz, los que antes se sentían los dueños de México. Y nunca el Poder Judicial en los últimos tiempos, en la historia moderna, ha impartido justicia para los mexicanos, sino está convertido en un instrumento al servicio de una minoría. Era lo que sucedía con el Poder Legislativo, que desde que empezaron a aplicar la política neoliberal o neoporfirista, reformaron la Constitución. Ahí no había ninguna protesta, ni de Estados Unidos, ni de la oligarquía nacional, ni de los medios de comunicación al servicio de la oligarquía. Y todas las reformas que se hicieron en 36 años del periodo neoliberal fueron para legalizar el robo, el saqueo de los bienes de nuestro pueblo y de los bienes nacionales, las privatizaciones. Y es increíble que en 36 años, que duró el periodo neoliberal, nunca aprobaron una sola reforma a la Constitución en beneficio del pueblo. Se dedicaron, al contrario, a quitarle todo lo que se había conseguido con la Revolución de 1910 y había quedado escrito en la Constitución de 1917. Llevaron a cabo contrarreformas, modificaciones al artículo 27, para que desapareciera el ejido y que la tierra ejidal quedara al mercado, que se privatizara. Entregaron las empresas públicas, entregaron las minas, entregaron los ferrocarriles, congelaron los salarios de los trabajadores, le quitaron las prestaciones a los trabajadores, avanzaron en la privatización de la educación pública, de la salud. Entonces, en ese entonces, yo recuerdo que cuando se llevó a cabo la llamada reforma energética para privatizar el petróleo, se acudió a la Corte, al Poder Judicial, para que se celebrara una consulta al pueblo de México, porque lo establece la Constitución en el artículo 35. ¿Y qué hicieron los del Poder Judicial? Rechazar la solicitud de consulta. Y en todo el Poder Judicial ha estado a favor de esta política que beneficia a una minoría de nacionales y de extranjeros. Por eso se quiere llevar a cabo esta reforma al Poder Judicial. Aquí estamos hablando de la protección del Poder Judicial a los delincuentes de cuello blanco, nacionales y extranjeros. Pero también el Poder Judicial está controlado por las bandas o los jefes de las organizaciones criminales. Domina la delincuencia organizada y domina la delincuencia de cuello blanco al Poder Judicial. Entonces, por eso es importante la reforma y que se propone de manera muy sencilla y democrática que en vez de nombrar en la cúpula del Poder a jueces, a magistrados, a ministros, porque el Poder Judicial fue, cuando se llevó a cabo esta política neoliberal, una moneda de cambio para que el PAN apoyara al PRI de Salinas en todas las reformas privatizadoras, les entregó por completo al PAN el Poder Judicial. ¿Cómo en el gobierno de Cedillo se llegó al extremo de que el Procurador General de Justicia era un panista? Fue una concesión. Entonces, si se elige a los jueces, que es lo que estamos proponiendo, elegir a magistrados, elegir a ministros, podemos ir limpiando de corrupción el Poder Judicial y que esos jueces, magistrados, ministros, sepan que representan al pueblo, a la nación y que su función es impartir justicia. Por eso es Suprema Corte de Justicia de la nación. Si no, habría que quitarle el nombre, quitar la palabra justicia. Entonces, estamos proponiendo esa reforma y no quieren cuál es la afrenta, cuál es el agravio, cuál es la violación que se está cometiendo. ¿Qué? ¿No los mexicanos vivimos en una democracia? ¿Qué no es la democracia el gobierno del pueblo y para el pueblo? ¿Qué no establece el artículo 39 de nuestra Constitución? Que el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno. ¿Qué no es el pueblo el soberano del que manda? ¿Por qué se elige a los presidentes municipales, a los diputados locales, a los diputados federales, a los senadores, a los gobernadores, al presidente de la República, ahora presidenta de la República y no se va a poder elegir a los jueces, a los magistrados, a los ministros? Además, ya esto no tenemos que estar viendo qué sucede en otros países, donde también dicho sea de paso, se elige a integrantes del Poder Judicial, pero tenemos nuestra historia. Aquí en la época de la República restaurada, en la época del presidente Juárez, de acuerdo a la Constitución de 1857, se elegía a los ministros, a los jueces, a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué no quieren que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros? Porque actualmente la mayoría de estos integrantes del Poder Judicial están al servicio, son empleados de los potentados y es además muy fácil de demostrar desde el dominio público como hay ministros que dependen de los potentados y resuelven a partir de lo que les ordenan. Es algo completamente ilegal, informal y eso es lo que les molesta y en el caso de intereses extranjeros lo mismo, porque no quieren que la Comisión Federal de Electricidad sea una empresa pública, quieren que toda la industria eléctrica esté en manos de empresas privadas, lo mismo el petróleo y todas las actividades económicas y nosotros pues no estamos aquí para aplicar esa política, eso era antes del 18, tardaron 36 años con esa política desde 1983 hasta el 2018 y fue un fracaso rotundo, lo que dejaron al pueblo de México fue más pobreza, una monstruosa desigualdad económica y social y violencia que todavía estamos padeciendo por el abandono al pueblo, por el abandono a los jóvenes y desde luego por la corrupción porque se dedicaron a saquear, es increíble pero nunca en la historia de México habían robado tanto los potentados como en los 36 años del periodo neoliberal, ni siquiera en los tres siglos de dominación colonial, cuando fuimos colonia de España que saquearon, que se llevaban el oro, la plata, se compara con el gran saqueo que se llevó a cabo en 36 años del periodo neoliberal o neoporfirista y eso es lo que quieren que continúe y por eso son estas protestas pero qué bueno no hay que enojarse nada más aclarar, argumentar, informarle a nuestro pueblo que además es un pueblo muy consciente, lo acaba de demostrar hace cerca de tres meses pensaron que con campañas mediáticas, con guerras sucias, con el uso del dinero porque también de Estados Unidos mandaban dinero, ahora me dicen que solo hasta el 2023 para estas asociaciones civiles supuestamente defensoras de derechos humanos y en contra de la corrupción, instituciones organizaciones dedicadas a atacar, a socavar a nuestro gobierno, esta asociación como la de Claudio X. González y otras más también que recibían dinero de la embajada de Estados Unidos en México. Pero bueno, ya cuando menos ya nos contestaron de que se terminaron los convenios hasta el 23, o sea, que ya 24, ya no les dan dinero. Hay que ver si es cierto y si van a mantener ese compromiso de no estar financiando a opositores, porque eso no les corresponde también, es un acto intervencionista contrario de nuestra Constitución. Pero en fin, entonces, en tal virtud, dice la carta, o el extrañamiento, la declaración del embajador de los Estados Unidos de América expresando su postura sobre este tema que es de carácter estrictamente interno del Estado mexicano, representa una acción inaceptable de injerencia, contraviene la soberanía de los Estados Unidos mexicanos y no refleja el grado de respeto mutuo que caracteriza las relaciones entre nuestros gobiernos. Nosotros no vamos a recomendarles, imagínense que Esteban Moctezuma, el embajador de México en Estados Unidos, lea un documento diciendo que por qué Estados Unidos vende o regala tantas armas para que se hagan las guerras en Gaza o en Ucrania o en cualquier otra parte en donde mueren inocentes que contestarían usted que tiene que meterse, nosotros no hacemos eso y claro esto lo celebran este injerencismo porque son muy simpatizantes de la política prepotente de Estados Unidos, lo celebran los de la oligarquía, la prensa vendida o alquilada, estoy seguro que las declaraciones, no he visto la prensa pero de Ken deben de estar en ocho columnas en todos los periódicos, todos, a ver, pon el Reforma, bueno, ya termina ahí, pon el Reforma, pon el Universal, porque son iguales, es lamentable, no, y al rato va a aparecer hoy un manifiesto de apoyo a Ken Salazar, de los abajo firmantes, de la intelectualidad orgánica, del conservadurismo, de ustedes no y de la mayoría de los mexicanos, mucho menos, tampoco, ahí está, imagínense eso, sirve al narco, reforma, fíjese, arriesga la democracia, a ver, esa, esa de milenio, hasta Francisco se fue, embajadores de Estados Unidos y Canadá ponen peros, ¿y quiénes son? con todo respeto, para opinar sobre este tema, ven Estados Unidos y Canadá, riesgo en relación con México por reforma judicial y no sé si se dan cuenta cómo se armoniza Estados Unidos y Canadá, que también es lamentable, porque esto no es quién, quién es el vocero, esto es el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos y quién no es, aquí está también reforma judicial, riesgo para relación comercial en el tratado, quién está la razón, ¿saben? hay, este, quién no, no está en los extremos, de los embajadores que han habido en México, de Estados Unidos, este, el peor de todos, Wilson, ese, dirigió, eh, el, 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 el operativo, la canallada, para asesinar al presidente Madero, al apóstol de nuestra democracia, llamado pacto de la embajada, ahí se reunieron todos los traidores para detener al presidente aquí en Palacio, 1903, presidente electo democráticamente y al vicepresidente José María Pino Suelta, y los detuvieron aquí, los bajaron a la intendencia del Palacio, los tuvieron como cinco días presos en la intendencia, y luego en la madrugada, mes de febrero, 23 de febrero, los sacaron en 1903 y los asesinaron, y todo eso lo fragó, lo dirigió al embajador de Estados Unidos en México, Wilson, lo peor, lo peor que ha visto, y el mejor, Daniel, Joseph Daniel, embajador, cuando el presidente de Estados Unidos era Franklin delano Roosevelt, claro, un gran presidente. Hay dos presidentes que nosotros los mexicanos tenemos que respetar mucho, dos presidentes de Estados Unidos, uno el presidente Lincoln, fíjese, presidente Lincoln, republicano, pero no reconoció la intervención, la invasión francesa, ni a Maximiliano, al emperador, ni a la emperatriz Carlota, y apoyó al presidente Juárez, pero eso se decía antes, habrán muchos habranes, pero como habrán, no habrán, así se decía en México, un gran reconocimiento a Lincoln. y el otro presidente, Roosevelt, demócrata, porque a él le corresponde gobernar Estados Unidos, después de una crisis económica, un crack económico, él saca adelante a su pueblo y lleva a cabo una política de buena vecindad. Neruda, poeta de izquierda, chileno, premio Nobel de literatura, llega a decir que Roosevelt era el titán de las libertades. Hice un reconocimiento de una gente como Neruda de izquierda a un presidente de Estados Unidos, lo importante de Roosevelt. Bueno, este, el embajador en ese entonces, esa era Joseph Daniel, y había sido su jefe de Roosevelt y tenemos la suerte que es embajador en México cuando la expropiación petrolera y se porta el presidente Roosevelt y el embajador de lo mejor, respetuosos de la decisión soberana que había tomado, decisión soberana y patriota del general Cárdenas. Son los dos. ¿Dónde está Ken? Pues no es Wilson, pero tampoco está que ayude todo esto y no enojarnos, tener nada más muy presentes las cosas y defender nuestra independencia, nuestra soberanía y no someternos frente a ninguna potencia extranjera. no es nada más el caso de los Estados Unidos, ninguna hegemonía, ningún país extranjero puede imponernos a nosotros las políticas que corresponden a los mexicanos decidir, como este caso. Es una burda actitud intervencionista, a ver qué va a opinar la gente. y le hago la pregunta a los que nos escuchan, los que nos están viendo o los que se van a enterar, ¿quieren que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros? ¿Sí o no? Ya nada más. Además, el método que aprovecho para informar permite que los que están ahora de jueces puedan ser candidatos. Lo mismo los magistrados y los ministros. Ellos tienen su lugar. Los nuevos que se van a inscribir, si son muchos, tienen que cumplir requisitos, tienen que ser abogados, entre otras cosas, y va a haber una comisión que va a revisar si cumplen con todos los requisitos que establece la Constitución, las leyes, y si son muchos, si se va a elegir a un juez y se inscriben 100 y solo pueden haber 10 candidatos, mujeres y hombres, porque la mitad tienen que ser mujeres y la mitad hombres. Entonces, va a haber una insaculación de los 100 para que queden 10, pero no los va a imponer nadie. Esos días van a aparecer sus nombres en una boleta y el pueblo va a decir de estos días porque se van a enterar sobre qué han hecho estos abogados, abogadas, va a haber un periodo de campaña para que el pueblo los conozca y entonces todos los mexicanos vamos a ir y vamos a votar por la jueza, por el juez que consideremos va a actuar con honestidad y va a impartir justicia. Eso es todo. Presidente, también en este mismo tema que es de soberanía nacional y un mandato popular que se expresó el pasado de junio en las urnas de reformar a nuestro Poder Judicial de la Federación, recordar que no sólo es el tema de que no se imparte justicia, sino también de que hay casos de corrupción en este Poder Judicial de la Federación. Por supuesto, no se habla de todo integrante de este Poder, pero pues sí de algunos casos. En ese sentido, el licenciado Pablo Gómez hace un tiempo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera explicó en esta conferencia presidencial que todas las personas políticamente expuestas se les da un seguimiento permanente porque es incluso automático, es algo de rutina que se hace en México y en todo el mundo para evitar el financiamiento al terrorismo y también los casos de lavado de dinero. En ese sentido, preguntarle, presidente, si se han detectado casos de anomalías o de irregularidades que tengan que ver con jueces magistrados y ministros que también son personas políticamente expuestas y en todo caso si eso se puede conocer ya que ayudaría mucho también a comprender de qué estamos hablando cuando se determina por parte de la opinión pública que esta relación permanente que hay en el poder judicial de la federación y el poder económico que es un poder fáctico que nadie lo eligió para gobernar sobre nuestras vidas y sin embargo tiene todavía una injerencia en la vida pública pues se trata también de casos de corrupción de estos ministros jueces y magistrados. Sí, debe haber información pero si se da a conocer eso pues van a hablar de que es una persecución se van a convertir en víctimas no, 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 no nada es lo mismo acerca de sus sueldos es muy clara la legislación de que si alguien opta por la huelga cualquier trabajador pues ya no recibe su salario por eso al final cuando se resuelve una huelga se discute sobre los salarios caídos se les llama y eso lo saben muy bien los integrantes del poder judicial pero le corresponde resolverlo al consejo de la judicatura y no vamos nosotros a pedir que les hagan descuentos al contrario nosotros sostenemos que son libres para manifestarse que no tienen nada que temer no hay represión de ningún tipo nada más es que tomen en cuenta de que ya hay un juez que es el pueblo de México que no lo ignoren para que no les pase lo que sucedió hace un poco más de dos meses porque el conservadurismo suele sostener que el pueblo no existe o da como hecho de que el pueblo no existe el pueblo para ellos es tonto y tonto es el que piensa que el pueblo es tonto entonces la política es asunto de los políticos no la política es asunto de todos y nuestro pueblo es de los pueblos más conscientes del mundo porque aquí en los últimos años se llevó a cabo una revolución de las conciencias este es uno de los pueblos con menos analfabetismo político aquí hay millones de mexicanos conscientes eso es algo excepcional esto no se advierte en todos los países del mundo México está a la vanguardia en cuanto a la politización de su pueblo es un orgullo entonces se les olvidó eso y pensaron que controlando los medios de información o manipulación iban a este detener la transformación del país y se llevaron un revés todavía no reaccionan fue un tengan para que aprendan a respetar al pueblo no ningunen no menosprecien al pueblo ya cambió la situación política ya hay reacomodos no se puede poner vino nuevo en botellas viejas ya no es nada más lo que diga Ciro Gómez Leiva Joaquín López Dóriga Javier Alatorre Lore de Mola la señora Azucena Uresti etcétera etcétera o el reforma el camarada Zavarripa o este Ili Ortiz como era antes ya no eso no pero por lo que veo no cambia y es de sabios cambiar de opinión se siguen con lo mismo presidente nos van a ir a acusar ahora con este el rey de España si con el papa no porque el papa este es defensor de la justicia por eso hasta los mismos jerarcas de la iglesia católica no lo ven con buenos ojos pero es un buen papa un papa verdaderamente cristiano que está a favor de la justicia y de los pobres presidente hace un momento mencionaba también usted el caso de las asociaciones civiles el caso concreto de mexicanos contra la corrupción y la impunidad en ese sentido yo quiero preguntarle sobre este tema de las asociaciones civiles porque están obligadas sobre todo aquellas que son donatarias autorizadas a informar todos los ingresos que reciben y también cómo se los gastan esto para digamos las personas que ven la conferencia matutina porque se trata de dinero que debió de haber ingresado a las arcas públicas ya que son donaciones deducibles de impuestos es decir es como si fuera dinero público trasladado de forma directa por los contribuyentes a estas fundaciones o asociaciones civiles por eso están obligadas a la transparencia y hay dentro de las reglas que digamos se establecen para estas asociaciones civiles la que apunta que no más del 10% de sus ingresos vaya a sueldos y esto es básicamente porque se supone que son para el altruismo o sea para darle un beneficio directo a la sociedad en ese sentido presidente el caso de mexicanos contra la corrupción e impunidad lo que revela es que esto no necesariamente se cumple de acuerdo con la información que presentó el licenciado Pablo Gómez titular de la UIF pues más del 40% de los ingresos de esta asociación había una bolsa de 502 millones de pesos 202 millones de pesos fueron para sueldos de esta organización pues no estaría cumpliendo con esta normatividad preguntarle si se va a revisar ese asunto también porque en el caso de María Amparo Cazar y en su momento de Claudia X González Guajardo presidente fundador de esta asociación pues ganaban bueno él una millonada y ahora la señora Cazar pues gana alrededor de 500 mil medio millón de pesos mensuales entonces si se revisaría eso y también si se revisará que estas asociaciones civiles verdaderamente ejerzan este dinero en lo que está acordado que es beneficio de la sociedad y aquellas que tienen un guardadito de hasta mil millones de pesos o más que las hay pues que lo devuelvan entonces a la hacienda pública si van a seguir ahí nada más con este dinero guardado gracias presidente yo creo que es este una ilegalidad es irregular es irregular el que se utilice la aportación que el gobierno este les permite a las asociaciones civiles esto que es el que puedan hacer deducciones en el pago de impuestos como lo vimos porque hay empresas que le transfirieron dinero a la asociación esta de México mexicanos a favor de la corrupción este y están en falta porque pues es utilizar estas deducciones de impuesto para propósitos políticos y esas sociedades que reciben esas donaciones no son partidos políticos no pueden entregar ese dinero a organizaciones como la de Claudio X González y la señora Amparo Casar pero es muy cínico y es muy este característico de los conservadores no todos pero por lo general tienen tres distintivos son muy hipócritas su doctrina es la hipocresía pues no lo estamos viendo ahora con esto de lo de la reforma al poder judicial dos son muy corruptos muy corruptos desgusta mucho el dinero eso lo recordó desde hace más de 200 años el padre de nuestra patria que decía que el único dios de los oligarcas era el dinero eso decía Miguel Hidalgo le costó la vida además porque se atrevió a proclamar la abolición de la esclavitud eso es lo segundo y lo tercero son muy autoritarios fachos por eso pues primero yo celebro que ya estoy por terminar porque cuando uno está en una función pública pues tiene uno que atender a todos escuchar a todos aunque se le dé preferencia a los pobres pero hay que escuchar a todos y atender a todos y ahora me voy a borrar eso porque ya no voy a estar viendo a conservadores retrógradas pero me faltó la tercera característica ah no ya es hipócritas corruptos y autoritarios ¿eh? no porque he logrado este sin dejar de cumplir con mi responsabilidad verlos poco veo más al pueblo pero ya jubilándome ya no tengo ninguna responsabilidad y bueno pues hasta aquí la noticia ustedes ¿qué opinan? déjenme sus comentarios y abramos el debate y ya saben si les gustó el video déjenme su like y compartan con todos tus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que está pasando en nuestro país nos vemos en un próximo video hasta luego